Muy buenas chicas chicos, soy Jota Emi y bienvenidos a ETS2 Antes de comenzar la ruta del día de hoy vamos a hacer un poquito de gestión sobre todo de mis empleados Que están trabajando muy pero que muy bien Pero la gestión que quiero hacer es para tener pues, no sé, completar directamente lo que es la sucursal de Barcelona Y tener 5 empleados allí Para ello tengo que coger y salir de... bueno, tengo que ir al menú Y lo principal que debería hacer sería ir a gestión de camiones MAN Coger este camión de 680 caballos de potencia Y trasladar directo... bueno, tengo que trasladarlo metiendo un poco la risa Porque claro, yo vuelvo a quedarme sin camión La estrategia que yo pienso es muy buena para tener más empleados Pero yo me quedaría sin camión, que no es un problema También, la siguiente, tenemos 75.000 Vamos a coger el banco, vamos a ir a pedir 50.000 Quiero que veáis todo lo que tengo pedido aquí en el banco Tengo 456.000 Pero es que quiero que os fijéis, mirad No van a parar de pasar lo que es decir préstamos pedidos Sí que es verdad que tengo algunos préstamos que son ridículos Por ejemplo, 3.000 aquí o... no sé, he visto algunos de 7.000 ¿Qué es lo que me faltaría de pagar para finalizar y quitar lo que es este préstamo? Vale, tenemos 125.000 Vamos a compra de camiones Y tengo pensado comprar un Mercedes Si no me equivoco, creo que a día de hoy todavía no tengo ninguno Ah, y otra cosita Ángel me ha mandado esta mañana una foto de este mismo camión del nuevo Que lo van a sacar 100% eléctrico Vale, este le mandamos también a Barcelona Le mandamos ahí Bueno, pues ahí lo tenemos Y ahora lo que tenemos que hacer es contratar un par de conductores Vamos a ir a agencia Contratar Veamos a ver Tenemos a Corey Dos puntos, dos puntos Uf, no hay mucho donde elegir No, la verdad es que no hay mucho Está todo muy parecido Vale, creo que voy a contratar a esta chica Simplemente porque tiene carreteras Y seguramente contrataré a Corey Vale, contratamos Y le vamos a dar el... el man Vamos a contratar a Corey Espérate, este tiene tres puntos No, 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 no Voy a contratar a Martin Este tiene tres puntos Carretera Si, 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 mucho mejor, eh Muchísimo mejor Aunque tiene un perfil de 0.8 Yo creo que es mucho mejor Segundito, subimos aquí Barcelona Y ponemos Vale, tengo 4.020 4.020 dólares Y, claro, ya la gestión de la empresa Ya la tenemos Vamos a ver un momentito Lo que es la empresa Rápidamente Que si vamos a gestor de conductores Podemos ver Bueno, mejor dicho Yo iría a garajes Podemos ver que tenemos 5 conductores En Barcelona 5 camiones Que, otra cosita Me preguntáis que ¿Dónde estaba el Volvo? El Volvo está aquí No os preocupéis Que no se pierde ningún camión Luego en Madrid Pues yo no tengo camión Lógicamente Y mis conductores Pues sí que tienen Vale, pues También debería de hacer una cosa Muy importante Y sería Gestor de remolques Un momentito Porque tengo El El que llevamos en el vídeo anterior Que es este Lo tengo totalmente parado Así que vamos a coger este remolque Y lo vamos a trasladar Justamente A Barcelona Así Algún empleado Pues lo podrá Utilizar de manera más Eficiente Tenemos 4 en Madrid Y 1 en Barcelona Vale Pues esto Creo que la gestión La tenemos al 100% Ahora lo interesante Tengo que buscar un trabajo Para mí Y esto lo suelo hacer Siempre antes de empezar a grabar Veamos a ver Tenemos aquí 1 directamente A Burgos Que no está nada mal Son 31.000 Tenemos Vacunas médicas Que se pagan muy Pero que muy bien Tenemos Este Que no es Ni largo ni corto Son 600 kilómetros Y es un Mercedes Totalmente Bueno El Mercedes nuevo Que no es el último modelo Que ha salido Es el más nuevo Que tenemos Dentro del propio juego Pues chicos Creo que voy a pillar El de 31 Pillamos el de 31 No Yo creo que A lo mejor mejor Esta ruta Que no la hemos hecho Y parece que la carretera Es Bastante buena Torino Torino ¿Dónde está Torino? Torino estaba en Italia Aquí A lo mejor Podríamos pillar La carretera secundaria Y hacer la ruta Bueno Vamos a verlo Este camión Oye otra cosa Me dices ¿Qué tipo de camión Estoy llevando? No Esto es para seleccionar Marcas Sé que es el Mercedes Pero quiero saber La caja de cambios De 12 velocidades Vale Lo aceptamos Y es lo que os digo Hoy he empezado De una manera diferente Y me he tirado Una hora Diciendo Lo hago al principio O lo hago al final Y en este caso Pues lo hemos hecho Al principio Oye Este camión no Ah vale Es verdad Que he cogido La otra ruta La de Marsella Vale Voy a poner esto Bien Todo bien Caja de cambio Vale Perfecto Funciona Pues Vale Antes de salir Un segundito Que quito esto Antes de salir Quiero ver Que estoy llevando Petróleo A ver un momento Quiero ver Un segundito Un segundito Que la estoy liando Quiero salir Lo que es a la vista exterior Ahí lo tenemos Ah Estamos llevando Lo que es un remolque de BP Ni el camión Ni el remolque es mío Ya os lo digo yo Pues nada Vámonos Y tenemos 600 kilómetros Ni uno más Ni uno menos Buah Me tengo que hacer Bueno Espérate Si ya he comprado uno El camión que he comprado El Mercedes Al empleado le tengo que comprar Otro camión Un camión No sé Normalillo Y el Mercedes Quedarmele yo Ya os lo digo Que el Mercedes Me le voy a quedar No sé por qué motivo A lo mejor por el salpicadero Por lo que sea Pero es que me gusta Me gusta muchísimo este camión Bueno pues nada Me van a pagar 27.796 Salimos por la primera El camión va Muy pero que muy suave Son las 7 y 11 de la mañana Y también estoy viendo Que tiene Wow Si tiene un millón de kilómetros Tiene 947.585 kilómetros Alucina Me han dejado un camión Muy cascado Voy a bajar un poquito Las ventanillas Pero solo un poquito Hasta ahí A ver si con un poquito A ver si con un poquito de suerte Pues mira Mis empleados Generan Un poquito más de dinero Que ya os digo Estoy muy pero que muy contento Porque están generando Semanalmente 180.000 190.000 Y eso está Muy pero que muy bien Y esto porque está limitado A tan poca velocidad A 30 No sé Es muy ridículo 30 30 kilómetros por hora A ver Vamos a bajar un poquito La velocidad Bien Lo ponemos ahí El control de velocidad Para intentar Por lo menos Evitar alguna multa Y bueno Como estamos en el principio Del vídeo Os tengo que decir Porque hay todavía Muchas personas Que me dicen Que por qué no estoy subiendo El juego de construcción Vuelvo a repetir Iros a Steam No sale a la venta Hasta el día 20 Lo que es decir Mañana Yo no puedo tener el juego Yo soy como vosotros Chicos A mí no me dan Ningún tipo de clave No me dan nada A mí Si quiero un juego Para subirlo al canal Me lo tengo que pillar Lo tengo que comprar Y Si sale el día 20 Pues El día 20 Os lo digo Porque yo no puedo hacer nada Yo sé que hay personas Que lo están subiendo Pero Vuelvo a repetir No sé si hay una venta pública O No sé O algo Es que No lo sé Venta anticipada No la hay Eso sí que lo sé Lo que es decir Que tú compraras el juego Lo que es hace tiempo Porque yo lo compré Hace tres meses Y Que te tiran lo que es acceso Por comprarlo anticipadamente No Por lo menos Que yo me haya enterado Pero bueno Que no pasa nada Mañana ya Seguramente tendré el juego Y empezaremos a darle un poquito de caña El primer día O el segundo día Estaré solo Y luego a ver si Ángel Pues Se quiere unir Y Y la liamos Todo lo que llevamos Circulando Para seis kilómetros Que hemos hecho Mira Y está muy bien este camión Tiene el Azblu Ahí Justamente a la derecha Y luego en la izquierda Tiene el depósito de combustible 21 grados de temperatura Y la 7 y 21 Es lo que os digo Este camión es Bueno Y este estará básico Bueno Tampoco lo sé Espérate Porque a lo mejor Tiene un motor bastante potente Debería de mirar A ver la puerta Porque no me he fijado No me he fijado Si es un motor de 500 caballos De 600 No me he fijado Aunque creo recordar Que Mercedes Eran 500 580 625 El motor más Más potente que tiene Abre un segundito Si lo podemos ver Si no me equivoco Es el 510 Hace mucho tiempo Que no conduzco Lo que es un cambio En Mercedes Por ese motivo No os puedo decir exactamente Si son 510 caballos O estoy llevando Un poquito más Mira Por lo menos Lo bueno Es que ya hemos salido Directamente de la ciudad Y podemos ir a 90 No tiene trompetas Solamente tiene Las trompetas básicas Dirección Lille No Vamos dirección Bueno sí En un principio Deberíamos ir Por esta carretera Pero creo recordar Que vamos a tener que salir A una carretera secundaria Y debería de haber echado Un vistazo A lo que es A la ruta Por si pudiera Haberla cambiado Pero bueno En este principio Si fuéramos a la derecha Iríamos hacia otra Sí Otra autovía Y No tiene No tiene diferencia Iríamos por autovía Realmente Vale Espérate Porque este carril Se va a cortar Justamente acabo de ver Lo que es la señal Digo Uff Espérate No me voy a meter Que se va a cortar Y nosotros Tenemos que ir Uff Se supone Que por aquí Sí Porque ese carril Va Sí 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 Es por aquí Anda Si llevo la policía Al lado Pues iba un pelín Pasado de velocidad Un poquito Ah y otra cosita Súper importante Chicos Estuve leyendo Los comentarios Del último episodio De Bueno Este que hicimos Que se nos fue de las manos Que fue una hora y media Muchísimas gracias A todos los que llegasteis a ver Hasta que Ángel Os dijo Que pusierais en los comentarios Lo de XPO Y La verdad es que Os lo agradezco muchísimo Un segundito Ahí ¿Sabéis que me pone El sistema GPS 70 Todavía? Uff Se ha puesto verde De chilipa Me estaba marcando Directamente lo que es El sistema GPS La entrada Al peaje A 70 km por hora A ver si puede Subir un poquito De revoluciones El combustible Llevamos de sobra Estamos gastando 98 litros Mira ahí gastamos Un poquito menos 79 Otra cosita Estoy buscando un mod Para poner directamente Lo que hay publicidad En los autobuses A ver si Con un poquito de suerte Pues no sé Que nos adelanten Y tengamos Pues algún ¿Cómo deciros? Unas 4 o 5 esquí Que no se vean siempre Lo que es totalmente Blancos Y ese ¿Por qué va por el tercer Carre? Eh, que te pueden meter Que te lo vuelvo a decir Que te pueden meter Bueno, pues nada Bueno, pues nada Él dice que va A 90 y Por el carril izquierdo A ver Que tal vamos Económicamente Porque Dentro de un rato Dentro de una No sé Entre las 11 y las 12 Me van a cobrar Directamente Lo que es el préstamo Y me van a pegar Un palo ¿Qué otra cosita? Hay un registro De cada vez que me he quedado Lo que es el negativo Económicamente Bueno, con la cuenta bancaria Totalmente bloqueada Y De momento van 6 Han sido 6 veces 130 kilómetros Llevamos No, es lo que os digo Mirad Podríamos a lo mejor Haber pillado esa carretera Pero es que esa carretera Va a Torino Y no sé si había salida Creo que sí Que había salida Pero es lo que os digo Esa carretera Es Es una carretera Muy bonita Y está muy bien Pero Ampliaríamos Unos 150 kilómetros A la ruta Y otra cosa Necesito saber Cuánto tiempo tenemos 17 horas 19, perdón 19 horas 37 minutos Si tuviéramos un poquito De cantidad económica Al finalizar directamente Lo que es esta ruta Estaría muy bien Empezar a invertir Principalmente para quitar Lo que es A ver No todos los préstamos Pero también estaría A ver Serían dos opciones Una Empezar a quitar préstamos Poco a poco Y No sé Hasta el punto de quitarlos Pero también sé que hay muchos suscriptores Que quieren que No sé Este siempre un poquito pillado Económicamente Aunque ya a día de hoy Os lo digo muy claramente Con los empleados que tengo Sería muy difícil Que me quedara Totalmente pillado Generan ya bastante dinero Yo creo que si consiguiera Unos 5 empleados más Podría estar generando Semanalmente Limpiamente No Semanalmente no No quiere decir Cada 2 días O 3 días 100.000 Bueno que hay que ver Como responden Los dos nuevos empleados A ver Nos deberían de quedar unos 4 390 Uy Esperad que estaba mirando otra cosa 393 Va clavadísimo Con el Con el Cuenta kilómetros Del camión Menos mal que has tirado Recto Luz verde Vámonos No te metas en mi carril ¿Eh? Bueno a ver si pasa ese coche Un poquito más Un poquito más Le tengo al lado Vale Y tenemos que tomar Esta salida Otra cosita Están pensando que la próxima Empresa que compre Debería de estar Buen Roma En Mahein O No sé Tal vez París Estaría muy bien Vámonos Que vulgar Recto O A ver, ¿tendrá este? Sí, este sí lo tiene Sí tiene el retarde ¿Veis la palanca? ¿Cómo baja? Ahí a la derecha Este sí lo tiene Eso está muy pero que muy bien Cuando bajas algún tipo de cuesta O sobre todo un puerto de montaña Cuando estás bajando un puerto de montaña Bastante difícil Lo vas ajustando para que vaya a una velocidad adecuada Y de esa manera pues no revientas Bueno, no es que los revientes No quemas directamente lo que son los frenos Un día va a venir un coche y lo voy a empotrar Os lo digo en serio Vale, voy a ir despacito Tenemos el peaje a... No sé, aquí hay Tenemos que estar a punto de verle No sé, aquí hay Sí que tengo que reconocer que la ruta no está mal Este tipo de autopistas no es tan... A ver, no son tan aburridas como las típicas autopistas Que son 100% rectas Aunque sí que perdón que ahora parece que tenemos una recta bastante larga Bajamos un poquito la velocidad 70% 70% Bueno, espérate, aquí hay obras Yo solamente os voy a decir una cosa Llevan con estas obras Llevan con estas obras Si no recuerdo mal 9 años Y todavía siguen aquí No, es broma Solamente desde que salió el DLC de Francia Un par de años o tres No recuerdo cuando salió este DLC Pero hace un par de años o tres Que llevan, bueno, en este puente de obras Yo creo que no tienen pensado finalizarlas Yo creo que no tienen pensado finalizarlas También os voy a comentar una cosita muy importante Yo creo que esta es la serie en la que más veces He tenido lo que es la cuenta en negativo Me parece que ya son seis, siete veces Podemos contabilizarlo Luego cuando finalicemos el vídeo, si me acuerdo Podemos entrar un momentito Lo que es a Al correo electrónico Y lo vais a ver Vais a ver que tengo un montón de De avisos Bajamos un poquito la velocidad Estos son radares 80% Perfecto Bien, tenemos otro Madre mía Cuántos peajes he pasado hoy He pasado uno, dos, tres Me parece que este es el cuarto Si no me equivoco Me parece que este es el cuarto Me parece que este es el cuarto El Espíritu Santo Bien, de momento pasamos Un momentito a lo que es la frontera Muy rápido ¿Cómo que multa? Pues estamos en Francia En Francia se puede ir a 90 A ver, principalmente en casi todas las carreteras En Francia se puede ir a 90 No sé cuándo ha bajado la velocidad Puede ser que por el túnel Vamos a frenar un poquito Otra cosita Y os lo digo muy claramente No sé de dónde le voy a pagar al policía Porque no tengo dinero Estoy 17.144 en negativo Vale, de momento es una pasta Es mucho dinero No sé de و concluded hoy No sé de eso No sé de eso No sé de eso No sé de esto Pero bien No tengo nada que comentar en este momento Estamos pasando por aquí a 80 Nos quedan 140 kilómetros Y una de las cosas que os puedo decir Es que este camión va muy, pero que muy bien Es que no puedo ir más de prisa Tengo que ir a 80 Y justamente allí enfrente algo pasa Vale, un accidente He terminado en negativo con una multa Buah, buah, buah Bueno, ya os digo Y no es el día A ver, si ha sido el día directamente para la gestión de la empresa Que hemos conseguido dos conductores Y un nuevo camión Pero... Para mí no ha sido el mejor día Espérate Que esta curva es cerrada Vale, en el sistema GPS ya podemos ver Que... Bueno Nos está marcando directamente Donde tenemos que parar Hacer la entrega Y... No sé Yo creo que nos queda muy poquito Tres minutos Cuatro minutos Tres minutos Quedo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero bueno que sí No, no, está bien, está bien No hay ningún tipo de problema A 2 con 18 Estamos súper cerca Estamos... salimos de la autovía Pues... no sabría decir No, la circun... no, no es Eso tiene pinta de ser la entrada Simplemente... Gracias por ver el video 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 Si le puedo colocar a la primera De lujo Vale, pues ahí lo tenemos Subimos ventanillas Ahí están Luzes fuera Bueno, pues ha sido un viaje bastante sencillo Si no hubiésemos tenido esa pequeña multa Y sobre todo el tema de los préstamos Que de momento llevo 14.000 en negativo Vamos a hacer la entrega A ver, 600 kilómetros clavados Perfecto, perfecto Combustible consumido, casi 300 Hemos gastado Hemos gastado, básicamente hemos hecho 2 kilómetros por un litro Vale, tenemos el ADR Todo por aquí muy bien Y bien, ya estáisketing o ser tuた comentario Y bien, ya hemos subido de nivel Y bien, ya he subido de nivel que íbamos a mirar directamente lo que es el tema del correo. No, esto no es tema de correo. Y vais a ver cuántas veces he tenido la cuenta congelada. Vale, desde aquí mirad, así creo que lo podemos ver un poquito mejor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 o 7. 6 veces. Bueno, pues 6 veces que he tenido lo que es mi cuenta bancaria, en mi cuenta bancaria, perdón, no sé ni lo que he dicho, 100% lo que es a cero, en negativo. Y eso no es nada bueno. Y el tema del evento de, bueno, pues no me va a dar tiempo a hacerlo porque ahora sale el juego de construcción y no voy a tener tiempo para poder hacerlo. Es el único problema que tenemos. Así que chicos, si os ha gustado, votad like, suscribiros y nos vemos en el próximo episodio.